La Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM, a través de la Secretaría de Educación Continua, les da la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencia sobre odontología veterinaria. El día de hoy, el doctor Mariano Hernández Gil, jefe del Departamento de Medicina Cirugía e Sotecnia para Équidos de la Facultad, nos presenta el tema anormalidades dentales en equinos. Sean bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por, bueno, por estar aquí quienes nos hacen favor de acompañarnos en este ciclo de conferencias. Hace unas semanas estuvimos hablando de diagnóstico en odontología equina, o sea, de los procedimientos que utilizamos para diagnosticar problemas en equinos. Y bueno, pues ahí hablamos un poco de la propedeutica, de los signos, de los instrumentos y de las técnicas que usamos o debemos usar para acercarnos a un animal, a un equino y diagnosticar los problemas dentales que pueden estar resultando en los signos que vemos en ellos, que no siempre son precisamente digestivos. También hay signos conductuales, hay signos incluso de locomoción que nos pueden sugerir problemas mentales, desequilibrios. Y estuvimos hablando de la importancia del equilibrio, del equilibrio de la boca en los caballos, que es lo que nos conduce principalmente a problemas. Y bueno, pues quedamos pendientes para hablar específicamente de anormalidades dentales en equinos en esta ocasión, en este ciclo de conferencias en odontología veterinaria en perros, gatos y caballos, que organiza la Secretaría de, bueno, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia a través de su Secretaría de Educación Continua. Y sin más preámbulo, para no consumir más del tiempo que tenemos destinado para esta presentación, voy a pasar a hablar algunas cosas que nos introducen al tema de anormalidades dentales en equinos. Lo primero que quiero platicar con ustedes o que quiero tocar es por qué decir anormalidades, ¿no? En inglés hablan de disorders, ¿no? Que se traduciría como trastornos dentales. Y bueno, pues un poquito suena raro cuando nosotros decimos al español y hablamos de trastornos dentales, sí estamos acostumbrados a hablar de en español de anormalidades, incluso de patologías dentales, pero o enfermedades dentales u odontopatías, o bien desórdenes dentales. A mí me gusta usar el término de anormalidades y no quiere decir que porque a mí me guste tenga que ser así, ¿verdad? Pero yo presento este tema como anormalidades dentales, pues porque algunas de ellas no son precisamente un proceso patológico lo que tenemos enfrente. Es simplemente un aspecto de, pues, por ejemplo, desgaste incompleto que nos conduce a un diente más alto que el resto, más alto o más largo o más elevado o más por encima, vamos a decir, o por debajo, sería en este caso, dependiendo de la perspectiva, ¿verdad? En este caso que estamos viendo, sería más por debajo de la superficie de oclusión o del nivel de la superficie de oclusión de las demás piezas, este, plástico y premolar, este, quino. Pero algunos también, algunos problemas, porque son problemas, o que reportamos como anormalidades o patologías o trastornos, pues no son nada anormales, son simplemente menos comunes de un caballo a otro, y están ahí como, por ejemplo, el diente del lobo, ¿no? El famoso diente del lobo, o el, 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 el famoso diente del lobo, perdón, es que me asomé aquí al, 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 este, al chat, pensé que era algo en especial, está bien, las preguntas al final. El famoso diente del lobo, que es el primer premolar y que es un vestigio de, de, de algún diente que una vez fue funcional, pues un diente vestigial de una pieza que alguna vez fue funcional hace millones de años en los caballos. Entonces, no es una normalidad como tal, pero sí se puede convertir en un problema como lo vemos más adelante. Y, y pues es trabajo del odontólogo o del médico veterinario con competencias odontológicas en equinos, pues el, el extraer esta pieza que, que causa los problemas que en un momento más vamos a platicar. Entonces, podemos referirnos a ellos, a estos cambios o estas, o estos hallazgos fuera de lo normal en el equino con el término que queramos como patologías, aunque podemos apegarnos estrictamente a algunos otros, como las caries, que son verdaderamente patologías, o una, por ejemplo, una infección apical, que es una verdadera patología. Podemos referirnos a ellos como enfermedades, hablando también de, de, de estos casos que referimos como patologías, o odontopatías, que es menos común, pero se llega a utilizar, o bien desórdenes, para hablar de la generalidad de ellos, trastornos o anormalidades de lo que es esperado en los dientes, o en la boca de los equinos. También otro, otro asunto es, eh, si, si conviene decir anormalidades dentales, o anormalidades holodentales, si, parece que la materia del odontólogo son los dientes, pero no, la materia del odontólogo son los dientes, la boca, e incluso estructuras adyacentes, adyacentes, o estructuras que forman, eh, bueno, que están en relación con la, con la boca, eh, de, de, del animal en cuestión, ¿no?, o del ser vivo en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de todo el aparato estomatognático, ¿sí?, que incluye estructuras del cuello, estructuras de la cabeza, estructuras de la boca, estructuras musculares, nerviosas, este, óseas, etcétera, que permiten que el, el ser vivo, porque puede ser una persona, un caballo, un perro, que el ser vivo mastique, succione, vocalice, etcétera, ¿no? Entonces, es tema, es, es de, es del interés del odontólogo, todo lo que esté relacionado con este aparato estomatognático, o bien el aparato masticatorio de, 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 de los animales, ¿no? Y en el caso particular de los equinos, también es muy interesante extender el interés de los, de, 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 de los aspectos odontológicos hacia, eh, la, la cavidad nasal y los, eh, las estructuras paranasales, particularmente los senos paranasales, ¿por qué? Pues porque los caballos, los equidos son animales que tienen dientes hipsodontos, o sea, dientes largos, que están, eh, en una relación importante con los senos paranasales, principalmente los maxilares, bueno, eh, el maxilar rostral y el maxilar caudal. Entonces, eh, cuando hablemos de, de patologías, anormalidades, trastornos, etcétera, podemos hablar de trastornos oro-dentales, y vamos a poner atención no solo de las piezas dentales, o sea, que no solamente nos llame la atención estos dientes tan altos que vemos aquí, ¿verdad? Estos, estos segundos premolares o dientes número seis en, 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 en el sistema triada modificado como lo hemos tratado anteriormente, sino, eh, que también pongamos atención de su, eh, consecuencia, como es, por ejemplo, miren, esta lesión que está causando en el paladar. Entonces, es ir más allá porque lo podemos diagnosticar desde dentro o desde fuera. Podemos encontrarnos con esto porque le dijimos al dueño del caballo, hola, ¿cómo estás? Este, le reviso la boca a tu caballo y te, y te encuentras esto, ¿no? Y entonces le dices, ah, pues mira, esto tiene un impacto sobre el paladar, pero esto también tiene un impacto sobre la temporomandibular y eso tiene un impacto sobre el cuello y eso tiene un impacto sobre, o puede tener un impacto sobre la locomoción del caballo, o bien sobre su conducta, ¿sí? O bien tú llegaste a estos dientes porque te preguntaron o te pidieron tus servicios porque el caballo estaba negado, por ejemplo, a que le tocaran la cara, ¿sí? O a que le pidieran un cambio de dirección mientras lo estaban montando. Entonces era un problema netamente conductual que te llevó a descubrir esto, ¿no? Te dicen, es que el caballo, el caballo no se deja, el caballo no quiere, el caballo no voltea, el caballo es agresivo, el caballo no quiere que le toquen la cara, lo toca de todos lados, pero cuando te acercas a la cara, hace las orejas para atrás y te agrede. Y entonces te puedes encontrar con esto como la explicación al problema conductual del caballo. ¿Por qué? No porque el diente esté largo, ¿sí? Eso no es que haya una conexión nerviosa de un diente largo o alto hacia el céfalo del caballo y le lleve a comportarse de tal manera. No, es porque este diente largo está causando una incomodidad seria en la boca, en la cara, en la cabeza del caballo, en su aparato estomato, un ático en su aparato masticatorio y por tanto no va a permitir que lo toques. Entonces hay que pensar en las anormalidades como queremos, hay que llamarlas dentales o los dentales, masticatorias, anormalidades masticatorias. Vamos a ver más adelante otro término que se ha usado, pero hay que llegar siempre a sus consecuencias, ¿no? Entender por qué se dieron, por qué las estamos viendo, por qué se formaron, vamos a decirlo así, pero entender también cómo repercuten o en qué pueden repercutir. Porque ya digo e insisto, uno puede estar viendo esto porque es parte del programa de medicina preventiva del caballo y le tocó que le abrieran la boca ese día, ¿sí? Y jamás habían relacionado esto con tamaño de partícula en las heces del caballo y por tanto los cólicos recurrentes, ¿sí? Y tampoco lo habían relacionado a su conducta en la pista, levantando la cabeza y sacudiendo la cabeza por la incomodidad oral que tenía, etcétera. O bien, ya lo digo, puedes llegar porque atendiste este caballo de cólico, te dicen que tiene problemas de cólicos recurrentes y cuando tú piensas en todos los factores que te pueden llevar a cólicos recurrentes, piensas en los dientes, abres la boca y te encuentras esto. En fin, insisto, como queramos llamarlo, siempre hay que pensar de dónde vino este problema y hasta dónde puede trascender este problema. Y aquí está la otra palabra, ¿no? En algunos libros, este, o catálogos incluso de atención dental en equinos en inglés, vamos a hablar de, vamos a encontrar que hablan de maloclusión y pues nosotros lo tratamos como problemas de maloclusión, ¿no? En algunos, había un catálogo muy ilustrativo en inglés que hablaba de, este, con problemas comunes de maloclusión en equinos. Y entonces lo que nos mostraban eran esas anormalidades, patologías, problemas, trastornos dentales que vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Y por qué maloclusión? Pues porque está viendo o estamos viendo una oclusión imperfecta o una oclusión anormal de estas dos superficies de oclusión. En este caso, estamos viendo las superficies de oclusión de los incisivos de un caballo que están haciendo una línea que es total y completamente anormal, que no tiene por qué presentarse o no debe ni por qué considerarse normal en ningún individuo de cualquier edad, ¿sí? Y entonces, este problema de maloclusión o maloclusión en incisivos nos está sugiriendo que hay un problema de maloclusión generalizado, vamos a decir así, en todos los, en este, en este paciente quino, ¿ok? Entonces, con esta introducción quiero pasar ya a lo siguiente, pero vamos, voy a ir haciendo, resumiendo o insistiendo lo dicho en cada, en cada fracción de esta presentación, llamémosle como consideremos lo más conveniente, a mí me gusta decir anormalidades dentales o anormalidades o rodentales en equinos, ¿sí? Puedes decirle patología, puedes referirte a un a un proceso tipo caries o infección apical como patología o enfermedad o enfermedad periodontal, que también estamos hablando de una patología en la enfermedad periodontal específicamente, pero pensemos siempre en cuáles, a qué se debe el problema que estamos viendo o cuál es su origen y cuáles son sus consecuencias. Y que maloclusión te está sugiriendo, porque en todo caso cualquier anormalidad, patología, trastorno, etcétera, nos va a causar un problema de eso, de oclusión, de cierre normal de la boca del equino, y en este animal que ya hemos dicho en ocasiones anteriores, que mastica decenas de miles de veces al día, dependiendo de la cantidad de alimento que reciba, pero recibiendo la cantidad de alimento que requiere un caballo, mastica entre 60 y 70 mil veces, pues todo eso es un impacto serio a las estructuras de su aparato masticatorio, o los aparato estomatognático, que derivan de estos problemas de mala oclusión o de mal cierre de las estructuras que conforman este aparato. También una cosa que digo, y la retomo cada vez que me tengo la oportunidad de hablar de problemas dentales, es que no es un problema de sobrecrecimiento, sobrecrecimiento, no es un asunto de sobrecrecimiento, ¿sí? Lo que estamos, lo que nos lleva a los problemas dentales en equinos. Es un problema de sub, vamos a decirlo así, se va a escuchar, es que para ir en contra del sobre, voy a decir sub, ¿no? De inferior, de menos. Y para ir en contra del crecimiento, voy a ir en contra, voy a decir la palabra desgaste, ¿sí? Entonces no es un asunto de sobrecrecimiento, es un asunto de subdesgaste. Lo normal en estos dientes sequinos, y que por eso la naturaleza dispuso que fueran largos para compensar por el desgaste que provocan estos pastos, lo normal en estos dientes es que se desgasten por la acción masticatoria de estos forrajes con importantes cantidades de silicatos o fibra lignificada, ¿sí? Y entonces, cuando están comiendo una dieta más blanda de lo más suave, de lo que es normal o de lo que es natural en ellos, pues los problemas que vemos no es porque este diente creció o de más, aunque sí puede suceder, sí se puede dar un caso de que durante la fase de crecimiento de un diente haya un sobrecrecimiento, pero lo más común, lo común, en lo que tenemos que pensar es que este problema, estos problemas se dieron aquí porque hubo alguien, o no hubo, faltó alguien, por decirlo así, que claro, o faltó algo que desgastara este diente, este, este y este. ¿Y por qué faltó? Porque no brotó, porque este brotó antes que el otro, el inferior, en fin, no hubo quien los desgastara y por eso desarrollaron estas, esta condición que después se convirtió en el problema mayor y por más que la contraparte ya brotara para desgastarlo, era demasiado tarde. Entonces, cuando, siempre lo digo, tal vez ya me han escuchado ustedes, tal vez no, de todos modos lo voy a decir, cuando, pues vendamos, nos dispongamos a ofrecernos nuestros servicios de la ontología veterinaria, aquí nos expliquemos que, no, dejemos de explicar que es porque los dientes de los caballos crecen continuamente, no, es porque los dientes de los caballos se deben desgastar de una manera regular y que si la dieta actual del caballo o las condiciones de manejo actuales del caballo no están promoviendo, asegurando este desgaste normal, entonces vamos a tener estos, estos, este, excesos, digamos así, de tejido dental que van a resultar en incomodidades que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, insisto, los dientes no crecen, los dientes de los caballos o de los seguidos son dientes largos que constan de una corona clínica, que es la primera parte que vemos, una corona que, lo que vemos, ¿no? Esta es la corona, perdón, esta es la corona clínica, lo que estamos viendo, esta es la corona clínica, ¿sí? Tienen una corona gingival, que es la corona que está cubierta aquí por la gingiva, por la encía, ¿sí? Aquí está la encía y tienen una corona de reserva, que es para compensar por el desgaste de esta corona clínica y tienen su raíz, ¿sí? Recordemos esto siempre y, bueno, pues también crecen en una etapa de la vida, solo una etapa de la vida. Aquí estamos viendo en este corte de una mandíbula, estamos viendo los dientes de siglos, esta es una mandíbula de un animal de dos años y estamos viendo uno, dos, tres premolares de leche o de siglos o temporales y estamos viendo uno, dos molares y aquí va a venir el tercero. De hecho, aquí estaba, en esta foto no salió, pero aquí había un granito, un germen de diente, como si fuera un granito de maíz, estaba alojado en este hueco. ¿Por qué? Pues porque los animales nacen así y entonces van creciendo los dientes y estos son los temporales, en molares todos desde que brotan son permanentes, no tienen un antecesor temporal y podemos ver aquí cómo vienen los permanentes, uno, dos, tres permanentes brotando, ¿sí? Que corresponden al permanente de este premolar, que es el segundo premolar. ¿Por qué es el segundo? Porque el primero era uno que estaba aquí hace millones de años, que ahora le llamamos diente de lobo y sale en uno de cada mil. El inferior, el inferior, el diente de lobo inferior, sale en uno de cada mil animales. Sí, es muy, muy raro, sí, este sí es una normalidad. El superior nace, o lo encontramos en el 50% de los animales. Entonces, uno de cada dos tiene un diente de lobo superior, o sea, un primer premolar. Uno de cada mil tiene su diente de lobo o primer premolar inferior. Entonces, por eso les digo que este es el segundo, este es el tercero, y este es el cuarto premolar, ¿sí? Permanentes, que están aquí esperando su turno para salir. ¿Y cómo van a salir? ¿Y por qué van a salir? Porque va a crecer, este ya está creciendo, porque va a salir a los dos años ocho meses, este le va a salir a los dos años diez meses, y este a los tres años y medio. Y en ese crecimiento van a empujar a estos, que a su vez se están desgastando con el forraje que el animal consume, y lo van a tirar, vamos a decir así, para brotar, y que el animal a los cuatro años tenga su dentadura completa, su dentadura permanente, completa. Entonces, si hay una etapa de crecimiento en los dientes, pero es en una etapa de la vida, y hay diferencias entre cada pieza, entre tres y siete años de diferencia, el tiempo de crecimiento de una pieza dental. Obviamente, el que más años dura creciendo es este, ¿por qué? Porque brota hasta los tres años y medio, ¿sí? Y termina de, digamos, completa la boca del caballo a los cinco años, ¿no? Cuando ya se empareja con los demás. Entonces, insisto, sí hay una etapa de crecimiento, pero no es, no, la mayoría de los problemas en los dientes de los caballos, vamos a decir así, no es por sobrecrecimiento, sino por un desgaste anormal, una falta de desgaste. Sí, y aquí vemos un acercamiento de estos dientes temporales permanentes que están por empujar a su contraparte temporal. Y así, cada pieza, también en incisivo sabemos perfectamente que tanto los inferiores como los superiores son, tienen un antecesor de leche o temporal que muda a diferentes edades, dos y medio, tres y medio, cuatro y medio. Los caninos no tienen un temporal, ellos cuando brotan a los cuatro años, entre cuatro y cinco años, son permanentes ya. Y bueno, aquí tenemos segundo premolar, tercer, segundo premolar, tercer premolar, cuarto premolar, este animal no tenía dientes de lobo, que aquí estaría ese primer premolar. Y primer molar, segundo molar y tercer molar, ¿no? Y los inferiores son distintos en forma a los superiores, pero ese es un tema que ya hemos tratado anteriormente, este es solo un recordatorio. Y vean las diferencias en tamaño, es porque tienen tiempos distintos de erupción y de muda, ¿sí? Y por tanto, pues de duración, vamos a decir así, o de vida en el equino, ¿no? El primer diente permanente que brota en un equino es este, el primer molar, que le decimos en el triado modificado, es el 209, el 109, 109, 209, 309, 409, y es el primer diente permanente que brota en los equinos, ¿no? Y bueno, pues a estas etapas de crecimiento y muda, ¿sí? Crecimiento tanto en premolares y molares y erupción y muda, en premolares y molares, pues se le atribuyen estos cambios en la cara del animal. No en todos los vemos, pero miren, este caballo de los dos lados, su hueso maxilar tenía un aumento de tamaño que pues podía ser inexplicable, pero era muy explicable al pensar en este proceso. Esto, digamos que es algo normal, es algo que no debe alarmarnos, es algo que pues se mueven sin problemas por esta condición, pero si tomamos una radiografía y desalojar ese seno, pues entonces podemos darle oportunidad al caballo. Sin embargo, en otros casos, como en este, pues sí podemos encontrar problemas tan severos como este, donde sí hay que hacer una intervención, realmente está causando ya un problema patológico, más allá de la boca, más allá del alveolo dental, más allá de la estructura del diente, aquí en la cavidad nasal y en los senos paranasales y de un solo lado, ¿verdad? Este otro que también podemos ver en el mismo hueso, un poquito movida la foto, pero no tuve otra mejor para mostrar este caso, donde vemos el maxilar también aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque es un pony, ¿sí? En el que una raza que se, bueno, una raza de ponys, que es en este caso un mini horse, que pues se ha logrado reducir todo, menos el tamaño de todo, menos de sus dientes y entonces les decimos, son dientes que se apiñonan, ¿sí? Y bueno, causan problemas serios, ¿sí? Que resultan incluso en fracturas, en problemas de maloculución serios, ¿sí? Así que bueno. Y en los inferiores, vamos a ver, esta yegua es una yegua joven, miren este diente, aquí es una yegua de aproximadamente tres años, ¿sí? Y vean estos aumentos de tamaño en su mandíbula, ¿sí? Que en inglés le llaman bumps, como topes, ¿sí? Y bueno, ¿a qué corresponde? Pues a lo que veíamos en esa mandíbula cortada, ¿sí? A los dientes que están alojados aquí, ajá, en su alveolo, y que están creciendo, y que están, y que tienen a un diente de leche aquí encima, al que tienen que empujar, y el cual tiene que desgastarse para perderse o caer, digámoslo así, y entonces que el permanente sea el que ocupe ese espacio, ¿verdad? Pero mientras está creciendo, también causa una deformación, así como la puede causar en el maxilar, es la causa en la mandíbula, de hecho es más común ver estos, podría yo decir que en el 95% de los caballos, vamos a ver estos abultamientos cuando no en todos los caballos vemos el abultamiento en maxilares, ¿verdad? Es común verlo en mandíbula. Y eso que nos dice nada más y nada menos que este es un animal joven, o sea, veo estas bolas aquí, no es gurma, no son ganglios inflamados, es simplemente un animal joven, por eso aquí está la boca cerrada a propósito y aquí abierta para mostrar que es un animal joven, que lo único que tiene son dientes a punto de mudar, ¿sí? Y aquí está otro, y ¿por qué estoy hablando de esto? Porque de aquí entendemos por qué se dan la mayoría de los problemas dentales o anormalidades dentales graves, anormalidades dentales en equinos, porque algo que se ha dicho es que los problemas dentales en equinos son particulares de los equinos domésticos, ya que los cranes de caballos salvajes y fósiles no se han encontrado estos problemas. Y entonces, ¿a qué se atribuye que haya problemas dentales? A las prácticas de manejo y domesticación. Entonces, ¿qué prácticas? Pues las de alimentación, pero sobre todo las de doma y manejo, ¿no? La de colocación de artefactos, arneses, equipos, lo que quieran decir, inadecuados en locales de los caballos o bien adecuados, pero en momentos inapropiados. Por ejemplo, este buzal que es inapropiado, es un buzal muy delgado, muy cerrado, además, sí que además tiene un nudo muy mal hecho aquí, que está causando una presión impresionante y terrible sobre esta región del caballo y esta región del caballo, donde están esos dientes en crecimiento, en formación, que van a ser los dientes permanentes. Aquí está, aquí lo que estamos viendo. Aquí está el temporal y aquí está el permanente. Entonces, esto causa dolor en el caballo y esto causa también incomodidad y dolor, pero cuando se combinan esto con esto, es un dolor terrible en el caballo que resulta en problemas conductuales y por tanto una respuesta poco deseable del caballo a las señales del jinete y por tanto el caballo se merece otro castigo, un castigo peor, un castigo más duro que repercute sobre esto. Este caso me gusta porque, miren, este es un caso que nos llamaron a ver porque tenía un aumento de tamaño, vamos a decir así, pero no normal, no aquí, no ventral, sino hacia lateral en la misma mandíbula. Entonces, en esta toma oblicua se veía esta calcificación, esta mineralización de una lesión que había en su mandíbula. Y bueno, pues en los dientes no vimos realmente problema. Vean esta pérdida incluso aquí de la densidad del hueso. Aquí prácticamente la lámina del hueso está perdida. Y entonces imagínense si un bozal aprieta sobre esto, sobre este hueso tan frágil, pues por eso no nos sorprendamos de que luego haya fístulas e infecciones, por infecciones, que iniciaron no de la boca hacia la raíz, sino de la raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bozal lesionó la piel y lesionó el hueso de esta mandíbula, causando pues una comunicación a una zona estéril donde se instalaron bacterias y pues ahora se pierde la pieza. En ese caballo, en este caballo no había sucedido eso, solamente teníamos esta mineralización. Y pues a qué se debía, a que le habían puesto un bozal bastante, tal vez es apropiado en cuanto a grosor, pero bastante duro en cuanto, pues porque tenía un alma de metal y forrado con cuero. Pero como veían que el caballo estaba incómodo y que tenía ahí una bolita, etc., pues todavía de buena onda le ponían ahí un cuerito para protegerlo, pero vean este fierro para manejarlo. Entonces, este bozal, pues no, había que quitárselo al caballo ni había que permitir que sanara de la condición que estábamos viendo y regresarlo después. De ahí un poco la discusión de que, pues, todo mundo quiere iniciar a sus caballos en el entrenamiento lo más pronto posible, porque ya lo que quieren es montarlo. Pero si dejamos pasar el tiempo de muda de los dientes de los caballos, que es entre los dos años y medio y los cuatro años, estaríamos salvando, hablando de la muda de los premolares y molales, estaríamos salvando muchos problemas de conducta porque no estaríamos causando más dolor en una zona que de por sí ya tiene dolor. Y, pues, tendríamos un caballo más tranquilo y más dispuesto a responder a las señales. La odontología en los equinos tiene una función no solamente, vamos a decir, clínica en términos de prevenir enfermedades, bueno, como menciona, preventiva, preveniendo enfermedades digestivas, preveniendo enfermedades respiratorias, sino también tiene una razón totalmente zootécnica en cuanto a promover la comodidad del área más importante del caballo para su comunicación con el jinete, que es la boca, la cara, toda esta región. Y entonces tenemos que entender de todo esto. ¿Por qué hablamos de maloclusión? Bueno, pues, ya decíamos, pues, porque hay un, está ocluyendo de manera normal, ¿sí? O sea, aquí es evidente que hay una maloclusión. Esto está cerrando mal. Esta línea no es normal. Lo normal sería ver una línea recta. Entonces, algo está sobrando aquí, ¿sí? Pero, ¿por qué razón? Porque estos crecieron de más, efectivamente, en su etapa de crecimiento. ¿Por qué estos se desgastaron de menos? ¿Sí? Porque estos de abajo tardaron en brotar y entonces no desgastaron a los de arriba. ¿Por qué está pasando algo ahí adentro? No sabemos. Miren, esta señal que lo veíamos cuando hablábamos de diagnóstico, de un temporal más desarrollado que el otro, es señal de un problema de maloclusión. Este es un caballo joven que nos dice con sus músculos temporales antes de abrirle la boca que hay un problema de maloclusión. Que este lado, este, lo está usando menos para masticar y por eso su músculo temporal está menos desarrollado que este. Y al abrirle la boca nos encontramos que tiene efectivamente un problema de maloclusión. ¿Por qué? Porque tiene unos temporales retenidos por cualquiera que haya sido la razón por la que lo retuvo y tiene aquí un diente de lobo que no causa precisamente un problema de oclusión, pero sí es un problema de lesión que vamos a ver más adelante de los tejidos blandos y que durante su entrenamiento el caballo no está manifestando el comportamiento que al dueño, exhibiendo el comportamiento que al jinete le gustaría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retirar esos dientes y, bueno, pues devolverle al caballo la comodidad oral para que mastique mejor y para que trabaje mejor. Y un repaso también de algo que veíamos, maloclusión en qué sentido, no solamente en los incisivos, sino también en los premolares y molares. Cuando los incisivos están haciendo contacto, los premolares y molares no están haciendo contacto, porque cuando el caballo mastica y hace que los premolares y molares hagan contacto para masticar, entonces los incisivos ya no hacen contacto. Y así para un lado y para otro. Mientras que cuando vemos un problema de maloclusión en incisivos, como lo vemos allá adelante, lo veíamos allá atrás en los incisivos, pues vamos a tener también que la maloclusión se va a dar dentro de la boca también. O sea, ¿y cómo? Pues veíamos en condiciones normales, cuando la boca se mueve para masticar, hacen contacto estos y así al otro lado hacen contacto estos. ¿Por qué? Porque los incisivos, Mark, dibujan una línea plana, horizontal, que es normal. Mientras que cuando los incisivos dibujan una línea diagonal, de un lado no va a haber contacto cuando el animal mastica y es un problema de mala oclusión. Aquí no hay oclusión. Ajá. ¿Por qué no hay oclusión? Porque estos incisivos largos están haciendo contacto con los incisivos largos de este lado, o se están acercando y elevan, ¿sí? Y separan más estos dientes, ¿no? Aumentan la distancia entre estos dientes. Mientras que así al otro lado, cuando se aproximan los dientes, no vamos a decir más bajos, pero que tal vez tienen la altura normal, ¿sí? Entonces, hay contacto entre molares y molares. Entonces, esto es un recordatorio de lo que es oclusión. Y vamos entrando al origen de los problemas. Los problemas los vamos a ver y los vamos a entender mejor cuando vemos de dónde vienen. Pero, por ejemplo, si esto es, vean ya, rostral y caudales, que aquí se nos aparece esta banda del zoom. Pero si vemos que hacia acá está la nariz del caballo y hacia acá está la garganta del caballo, estos serían sus premolares 2, 3, 4, y sus molares 1, 2 y 3 en una boca cerrada en posición neutral, ¿sí? Y estarían haciendo contacto premolares y molares, unos inferiores con superiores, ¿para qué? Para desgastarse de manera normal mientras el animal mastica. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición normal en ellos? Es que haya estas zigzags, estas crestas, que van a, que bueno, que van a aumentar la superficie de masticación y van a facilitar que el alimento fluya hacia la faringe y se deglutas. Cuando hay una condición que no facilita esta buena oclusión, como las que veremos, una condición de conformación, pues entonces no hay un contacto completo entre premolares y molares, no hay desgaste, y entonces esta zona, por ejemplo, ¿sí? Continúa sin desgastarse y forma lo que conocemos como un gancho, ¿verdad? Entonces esto es, y no solamente a nivel rostral, sino también a nivel caudal con las consecuencias que ello trae. Entonces esto es importante, es importante pensar en esto para entender y explicarnos lo que sucede en los caudalos. Y así también sucederá en estos espacios que vemos aquí, que ahorita voy a rellenar este rojo, ¿sí? ¿Sí? Esta cresta, por ejemplo, esta cresta no se está desgastando bien, ¿y qué es lo que va a formar aquí? Pues lo va, no es que lo va a formar, es que se va a cubrir este hueco con una porción de diente que no se está desgastando y entonces nos va a llevar a problemas como veremos más adelante en las fotos. Pero esto es en un esquema tratando de explicar por qué se forman los problemas en caballos. Y este otro esquema nos muestra también los mismos dientes y en blanco vemos a los dientes superiores permanentes, ¿sí? Y vean, por ejemplo, este aquí ya tenemos un permanente, el premolar permanente. Aquí tenemos en rojo el premolar vestido que está retenido, el del inferior, y que el superior, su contraparte, ya está brotando porque ya mudó. Y entonces, cuando se pierde el desiduo aquí, este otro ya niveló con los demás y se va a empezar a meter en el sitio del inferior porque el inferior tardó, digamos, en mudar por algún problema. Puede ser porque no lo desgastó debidamente o porque tardó la formación, algo interfirió con la formación del diente permanente inferior. Entonces, cuando el inferior está listo para brotar, el superior que continúa su crecimiento y que debería desgastarse con una contraparte, pues ya se mete en este hueco y sí se empieza a desgastar, pero ya causando una maloclusión, una línea roja, miren que dibuja, un complejo de boca que no es normal. Y así también sucede, por ejemplo, aquí este superior, permanente superior, si un segundo molar tarda en brotar por alguna razón, que interfirió con su erupción, y el de abajo que viene brotando de manera normal encuentra dónde meterse y incluso hemos encontrado casos donde se perdió el diente superior porque el inferior se metió en su espacio. Y así es como debemos de entender lo que sucede. Y aquí estamos viendo en un espécimen de rastro un problema de maloclusión. Lo que tenemos que pensar cuando vemos problemas de maloclusión o anormalidades dentales en equinos es que los incisivos nos pueden estar relatando lo que está pasando ahí al fondo. Y aunque son pocos los caballos donde los problemas, 20% de caballos van a tener problemas de incisivos tan serios como este, lo que tenemos que pensar es que hay una consecuencia dentro de la boca del caballo por estos incisivos. Y por ejemplo, este caballo no estaba más, tenía un problema de maloclusión que nos decía estos son más largos. El problema es eso, el problema es que estos son más largos, no que estos son más cortos. Acuérdense, lo normal es que se desgaste. Entonces, lo que vemos más largo es lo anormal, porque no se está desgastando. Entonces, ¿qué quiere decir al no desgastar de este lado? Es que hay un problema del lado derecho del caballo y aquí está. ¿Y por qué estamos viendo este problema de maloclusión aquí? Pues porque aquí hubo un problema de erupción, ¿sí? Con el que vivió el caballo toda su vida y el caballo dejó de masticar de ese lado y al dejar de masticar de ese lado, estos no se desgastaron con sus contrapartes que les corresponden a la masticación para desgaste que son los inferiores de este lado y por eso resultó en este problema de maloclusión, en este problema que lo comentaríamos como un escalón, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Y del lado izquierdo, donde no tenía problemas en incisivos, pues tampoco tenía problemas en premolares y inmolares. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las anormalidades dentales, ¿sí? Anormalidades de conformación, que quiere decir la estructura del caballo, la forma del caballo, el caballo de fábrica viene así y va a ser muy difícil cambiarlo, ¿no? Y desgraciadamente los programas de conformación de boca son altamente heredables, ¿sí? De hecho, es un motivo de descalificación en concursos de caballos cuartos de milla, por ejemplo, porque son altamente heredables. Entonces, pero vamos a ver unos ejemplos de erupción y muda, ¿sí? Anormalidades dentales de origen durante la erupción y la muda, anormalidades dentales de desgaste, anormalidades dentales por traumatismo y anormalidades dentales, yo les pongo así, por metabolismo o por, vamos a decir, procesos degenerativos en la estructura del diente que vamos a ver. Un ejemplo más común son las caries, ¿no? Y entonces, podemos, antes solo hablábamos de problemas de erupción y muda y problemas de desgaste, pero no, si nos podemos arrazonar, hay problemas de conformación como estos, ¿sí? O sea, vean, este, esta, la línea media inferior no coincide con la línea media superior, entonces, y por más que queramos poner esta boca en posición neutral, no se puede, ¿por qué? porque hay un problema de conformación de la mandíbula en su, digamos, este, en sus ramas y, y que, bueno, pues, no permiten que se dé, que se centren los dientes inferiores con los superiores y si nosotros queremos hacer procedimientos dentales de desgaste, etcétera, para hacer que estas líneas coincidan, entonces, le estamos dando en la torre a la conformación del animal y nos estamos metiendo de manera muy seria con, sí, con su biomecánica oral en este caso, ¿sí? Un prognatismo, ajá, este animal, además, tragaba aire y podrían decir, no es prognata, es que tragaba aire, no, este animal era prognata y además, tragaba aire y por eso ya no tiene incisivos superiores, ¿sí? Otro caso de prognatismo, ajá, un problema de brachignatismo, ¿sí? Ajá, y un problema de brachignatismo también, entonces, son problemas de conformación muy heredables, si vemos animales así, no los reproduzcamos, ahora tampoco, esta yegua yo la conozco bien y, pues, era muy buena con el bocado y con los frenos que usaban con ella, es decir, era un buen animal de trabajo a pesar de su brachignatismo, sin embargo, no era un animal recomendable para reproducir porque iba a transmitir el problema y era hija de un caballo, de un cemental que tenían en un rancho y que, pues, transmitía el problema de manera importante, ¿sí? entonces, estos son problemas de conformación que difícilmente tienen solución y digo difícilmente para no decir que imposible es de corregir, pero es que ha habido propuestas recientes para corregir estos problemas, mi experiencia es que es muy, muy difícil corregirlos, sí, hablando de problemas de erupción inmuda, solamente daré unos ejemplos en esta tarde, pues, tenemos todo este tipo de retenciones, ¿no? De sirvos en incisivos, vamos a empezar siempre y vamos a ir con incisivos y luego con premolares y molares, aquí tenemos un ejemplo de unos incisivos retenidos, ¿sí? ¿Y a qué nos van a llevar? A desequilibrios orales y a problemas de maloclusión como esto, miren, este es otro problema, otro incisivo retenido, ¿sí? Un segundo incisivo del lado izquierdo, en este caso se cita como un inferior, se cita como un 702, un diente 702, ¿por qué 702? Porque en la nomenclatura temporal se usa 500, 600, 700, 800, o sea, en el lado superior derecho 500, superior izquierdo 600, inferior izquierdo 700, inferior derecho 800, mientras que en la permanente se usa 100, 200, o sea, 100 superior derecho, 200 superior izquierdo, 300 inferior izquierdo, 400 inferior derecho, entonces está retenido aquí el 702, ¿sí? y ya causó un problema serio en el permanente, que va a ser muy difícil de corregir y va a resultar en problemas de maloclusión, fracturas, ¿sí? Otra retención que ya, pues, ni siquiera tiene caso retirar, ¿no? Es más bien mantener la boca de este caballo equilibrado lo más que se pueda, porque ya tiene años con ese problema, ¿sí? otros ejemplos de dientes retenidos, vean, aquí tampoco tiene ya sentido quitar este diente, no sé si lo quitamos esperando que se alinee este otro, va a ser imposible, entonces, basta con mantener una buena línea de mordido a través de un desgaste y entonces facilitamos la oclusión del animal, si por esto hay un problema de retención, otro diente retenido, ¿cuál va a ser el retenido? El rostral, pero estamos aquí viendo un animal de más de 20 años, ¿retiraríamos esto para qué? Si lleva 20 años con eso, entonces, parte de nuestra ética profesional es eso, ¿no? ¿para qué someter a un procedimiento quirúrgico un animal que ya incluso su biomecánica masticatoria está adaptada a esta condición? Lo único que hacemos nosotros al intervenir es conservar esa biomecánica y eliminar cualquier exceso que se interponga con esta biomecánica. Aquí también vemos incisivos retenidos, perdón, no retenidos, sino incisivos limitando la erupción de los que vienen. Y ahora en premolares y inmolares, pues vemos este se ve más alto, un escalón, ¿no? Es un incisivo, un premolar retenido que lo podemos quitar incluso con el dedo para permitir la erupción del permanente. Estos que veíamos como dientes, esto sí es un caso, yo considero un caso de sobrecrecimiento, aunado un caso de menor desgaste, ¿verdad? Pero este es un caballo, ¿cuántos caballos he visto con esta condición? Pues este es un caballo que he visto en miles de bocas de caballos con problemas, ¿no? Al igual que uno que verán más adelante, el diente de lobo es un problema de erupción inmuda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues si brota, ¿sí? Entonces, por eso el diente de lobo se clasifica en un problema de erupción inmuda, porque si brota nos causa problemas, ¿qué problemas? Lastima, esta punta lastima estos tejidos blandos, ¿cuándo? cuando un bocado lleva un freno, un bocado lleva este tejido blando contra este diente y entonces el caballo muestra problemas al trabajar. Señal de eso es que tiene esta lesión aquí, miren, el tejido blando, ¿sí? Entonces, dientes de lobo de cualquier forma, siempre es recomendable quitarlos, aunque también se pueden dejar. ¿En qué casos se pueden dejar dientes de lobo? Cuando realmente, cuando el caballo no trabaja con bocados, ¿sí? ¿Para qué lo quitas? Dos, cuando el diente no interfiere con el trabajo del bocado. Insisto, lo mejor es quitarlo, pero no quitarlo no es pecado, ¿sí? Este es un problema de un diente supernumerario, problema de erupción, ¿sí? Otro diente supernumerario, acá está el fondo y vean la lesión que estaba causando, aquí muy seria, entonces, pues, hay que quitarlo, cual representa un reto bastante interesante, afortunadamente, estos casos pasados, ¿por qué? porque este brotó antes que su contraparte, cuando su contraparte del brotó, este ya era demasiado alto y, pues, con las masticaciones, los movimientos masticatorios, la toda la práctica periódica, ¿sí? Problemas de desgaste y recuerden que se desgaste en tanto esto, adentro de la boca y tiene que mantener lo que es lo que llaman bocanal o bocanal, ¿sí? Bueno, ya una tijera, pero hacia el otro lado que ya veíamos, ¿sí? Problemas de desgaste en caninos, ¿por qué los caninos normalmente no se adaptan? ¿Causan problemas de enfermedad para el caballo además de que puede resultar infecciones? Tenemos una pregunta en el chat. No escucho bien hay interferencia. Disculpen, espero que ya se esté escuchando mejor en internet. Según es bueno en todos lados, pero a veces nos queda mal. Espero que ahorita si ya se esté escuchando y les decía en caninos no hay desgaste de manera normal, no debe haber contacto en ellos y sin embargo tenemos que cuidar su condición evitando que hagan contacto, ¿no? Reduciendo su tamaño. más característico y más común de los problemas en viento son los puntos de esmalte mal llamados odontofitos. Odontofitos es un término que ha dado alusión a los osteofitos en los huesos. Es un crecimiento anormal, un sobrecrecimiento donde no debería de haber, pero los odontofitos como decimos los puntos de esmalte no es una cuestión de crecimiento, es una cuestión de sobrecrecimiento o crecimiento normal, es una cuestión de mal desgaste o insuficiente desgaste que normalmente causa daño a tejidos blandos porque son muy filosos, ¿sí? Y causan incomodidades en el animal, miren nada más, ¿sí? Y en tejidos blandos, miren nada más este punto de esmalte lo que causa en esta lengua, ¿sí? Y bueno, pues aquí había unos que aquí está fotos de este tratamiento, vean hasta dónde puede llegar la expresión, ¿sí? Miren estos puntos de esmalte tan serios sobre estos animales que usan cabezadas y bozales en este punto de esmalte la lengua. Y vean aquí hasta dónde son los más comunes el 95%, 99% los caballos van a tener este problema pero son los más fáciles los más cotidianos de tratar pero las lesiones que pueden causar son realmente serias, ¿sí? Con incomodidades importantes. Ganchos que son por forma, esto es un gancho, también ya explicamos de qué manera se forman, ganchos no solamente rostrales, miren este es un pequeño gancho rostral, acá va a haber siempre un pequeño con la mano, por eso siempre es importante meter la mano y había un pequeño gancho aquí, ¿sí? Aquí ya fue después del imalo que estaba causando esta lesión en la boca, ¿sí? Y esto también otro gancho similar que estaba causando esta lesión en la boca. Esto, estas son rampas, y es la forma, es una rampa, no es que las rampas sean inferiores y los ganchos superiores o las rampas sean caudales y los ganchos rostrales, es la forma de la normalidad lo que nos va a dictar su nombre, ¿sí? Y después son por problemas de contacto que están transversas todas que se explicaban en el esquema ese tizaje en la mesa de oclusión de esta parte de aquí porque no había un desgaste adecuado, ¿por qué? Porque ha habido un problema de mala oclusión en la boca de este caballo tal vez por condiciones de manejo. Comederos muy altos resultan en estos problemas cuando ponemos los comederos muy arriba, cuando ponemos a los caballos a masticar arriba, es decir, no a nivel del piso que es lo normal. Escalones, ¿sí? Después de limarlo en este impacto sobre esta muela debido a este escalón, ¿sí? Esto está en crecimiento. ¿Cuántos he visto así? Si inferiores he visto uno entre miles, he visto dos o tres entre miles, o sea, no son casos muy comunes, pero sí es un caso de un diente muy por encima de la superficie de oclusión. Aquí vemos los más de otra vez de muy serios, olas, complejo olas, también porque por problemas de que estos tardaron en mudar más que los inferiores y entonces cuando estos quisieron brotar los inferiores o olas, ¿qué hacemos con un caballo así? Pues nada más quitar lo que sobra, los filos y dejarle su boca con esa biomecánica que ya tiene por años, ¿sí? Arcadas más altas que otras, miren, esta altura es más alta que esta, igual son, vean, estos dientes son claramente más altos que estos, igual es un animal que tiene su boca así, la ha tenido por años y lo único que hay que hacer es quitar los filos que lastiman y dejar su boca con la biomecánica que tiene porque también puede estar relacionada a problemas de conformación en la mandíbula como lo habíamos explicado, ¿sí? Igual que esto, boca de tijera, vean, el ángulo es más pronunciado aquí, 45 grados, mientras que acá tenemos 15 grados, también hay que considerar la conformación del animal antes de hacer una intervención seria, pero son problemas de desgaste, esto es una boca de un animal joven, creemos que esto es un problema, una normalidad, no, es simplemente que hemos llegado a la porción de la corona de reserva donde ya no hay esmalte, ya solo hay dentina y cemento y por eso vemos esto aparentemente muy desgastado, pues sí, se ha acabado el diente, este animal tiene más de 30 años y bueno, pues le queda poco diente, esta es una boca con una serie de problemas, un gancho, una cresta transversa muy acentuada, otra cresta transversa acentuada y así empezamos a ver combinación de problemas, aquí tenemos puntos de esmalte, problemas de desgaste, aquí tenemos problemas de astema, que ahorita vamos a explicar como problemas por traumatismo y aquí tenemos un diente supernumerario que está abonando a la incomodidad del caballo en esta boca, ¿verdad? Este ya lo vimos hace rato, aquí estamos viendo también ganchos, problemas de desgaste, crestas transversas acentuadas, diastemas y bueno, puntos de esmalte serios. Entonces, ya entendiendo las diferentes patologías podemos entender por qué en una boca podemos encontrar diferentes anormalidades de diferentes orígenes, esta es una yegua con una boca ya muy desgastada y que pues lo más que hay que hacer es quitar estos filos que lastiman los tejidos blandos y bueno, pues no tratar de quitar todo esto para dejarlo parejo, porque le estaremos haciendo un daño. Por traumatismo yo llamo simplemente por primero traumatismo no solo a los dientes sino a los tejidos. Miren nada más estos lesiones que causan estos ganchos que son una normalidad por desgaste pero también hay traumatismos ocasionados por la mano del jinete como el que lastimó a este caballo con el bocado o este aún peor que deberíamos crear una ley que los meta a la cárcel es todo esto es inadmisible y bueno pues el diente del lobo que puede aquí tenemos el diente del lobo la manera en que lastima estos pliegues del labio cuando el bocado lleva el pliegue contra el diente del lobo y pues es una manera también de por traumatismo dañar los tejidos blandos de la boca pero también por traumatismo dañar o fracturar estos dientes del lobo y convertirse en un problema de incomodidad serio para los equinos este es otro traumatismo sobre donde ausiente el bocado coloquialmente decimos los asientos quebrados que también deberían merecer prisión para quien los causa miren nada más no estamos hablando de problemas dentales pero sí problemas bucales que uno odontólogo está obligado a atender aquí incluso ya hay secuestro ya hay pues osteomielitis sí otro problema común son las enfermedades los diastemas y enfermedad periodontal sí ¿por qué? ¿por qué lo digo por traumatismo? miren otra de los diastemas pues porque está la cantidad de patologías o de anormalidades en estos dientes que cuando el caballo mastica las decenas de miles de veces que mastica al día por trauma por golpe está causando esta enfermedad periodontal en esta zona por ejemplo y este diastema que resulta en una enfermedad periodontal perdón y de ahí puede resultar incluso una infección apical que resulta en una sinusitis secundaria y fracturas por esos esos golpeteos por la masticación este es un caso también de fractura ¿sí? miren de un diente número 9 por un desequilibrio en la boca que digamos causa golpeteo por eso lo clasifico como por trauma y es lo que ocasiona esta fractura ¿no? pues también en una fractura del diente número aquí se ve la fractura en la radiografía aquí está la otra porción del diente ¿sí? este pedacito es este que vemos acá y bueno pues también por desequilibrios ¿no? no por una patada no por una piedra que mordió sino por desequilibrios orales que explicábamos en otra ocasión ven aquí está la fractura aquí se ve y aquí está ajá y finalmente ya para cerrar la conversación lo que yo pongo por metabolismo por degeneración procesos degenerativos pues sí en la matriz del diente las caries ¿no? tenemos caries infundibulares ¿sí? ajá y aquí vemos un infundíbulo afectado tenemos también caries que no afectan al infundíbulo pero sí otras porciones del diente ¿sí? caries afectando a un canino otro canino afectado afectado por caries ¿sí? caries superficiales ¿sí? que el infundíbulo es esto pero aquí están afectando solamente la corona clínica ¿sí? están desmineralizando al diente y es por dietas elevadas en azúcar pero también por dietas elevadas en ingredientes que aportan demasiado fósforo como el salvado ¿sí? caries infundibulares ajá otras otro ejemplo de caries infundibulares y ahí estamos viendo una serie de casos antes se atribuían a caballos en condiciones de estrés y demás no ahora también bueno ya se ha visto que son caballos que están en condiciones de manejo donde se abusa de granos y azúcares en la dieta ahí vemos ¿sí? y bueno pues estamos sobre el tiempo y a punto de terminar miren estas son caries infundibulares severas que resultan después en fracturas y por supuesto pérdida de la pieza y no es nada recuperable por mi parte es todo espero que haya sido ilustrativa la charla la conferencia y si hay una pregunta estoy dispuesto a responderla y si no se animan a hacerla por esta vía ahí tienen ustedes mi correo electrónico y con gusto les puedo mandar información sobre este tema artículos manuales etcétera para su trabajo odontológico con equinos ok Mariano tenemos una una pregunta en el canal de youtube donde el doctor Robert Ríos pregunta si la mala oclusión es tratable y de hecho si o sea la mala la mala oclusión yo lo traté aparte es tratable y yo digo que yo lo traté aparte lo traté aparte que en el sentido conceptual porque muchas veces nos quieren bueno no nos quieren nos nos mencionan la mala oclusión como esos problemas de conformación pero no un problema de mala oclusión te lo puede dar un premolar retenido como veíamos en este caballo donde veíamos un temporal más desarrollado que otro es un problema de mala oclusión porque está habiendo un cierre inapropiado de la boca del caballo en este caso una muela un premolar está más alto que los otros y está causando una mala oclusión o sea un mal cierre de la boca y es muy tratable en ese caso que tienes que hacer remover la pieza que está retenida o bien puede ser un gancho que es un diente que no se desgastó por completo o que no se está desgastando de manera normal y está causando un problema de oclusión o sea de cierre de la boca y lo que tienes que hacer rebajar ese gancho y devolver la buena oclusión del caballo entonces por eso lo traté aparte gracias por la pregunta me da oportunidad de decirlo que por eso lo traté aparte porque normalmente cuando dicen problemas de maloclusión es así como uy no pues ese ya por conformación está mal y ya va a ser muy difícil no maloclusión es cualquier situación que limite la oclusión normal de la boca para masticar o para cerrarla simplemente y ponerla en posición neutral y en el caso de los caballos poder trabajar trabajar con el bocado o con el bozal y este y bueno pues que nosotros la podemos atender con nuestros procedimientos odontológicos ok te preguntan ¿qué tipo de antibiótico usas para lesiones de tejidos blandos? lo más así noble y efectivo en en la en un problema este odontológico bucal en caballos que merezca antibióticos son las este las sulfas el sulfas trimetropin y como dice mi maestro Eduardo el doctor Eduardo Stein odontólogo en humanos profesor de la FESI está acá allá en el metronidazol metronidazol es infalible si cuando cuando y de ahí nunca ha tenido que usar ningún otro tipo de antibiótico este nunca ha tenido que subirle digamos a la potencia de los antibióticos con sulfas trimetropin y metronidazol incluso combinados en el mismo tratamiento he tenido buenos resultados y si es simplemente pero ahí estoy hablando de una enfermedad por ejemplo una infección apical en una muela o o en un este porque hay infecciones apicales en muela que no merecen la extracción de la pieza primero te vas con antibiótico y se ven bastante bien sulfas metropin y metronidazol bastante bien este y si es nada más así por ejemplo una lesión de la boca una úlcera como las que veíamos pues lavados de agua con sal es lo más efectivo es el mejor antibiótico para que salen esos tejidos o bien si queremos algo así como que sentir que le estamos metiendo algo más pues con clorexidina al punto 12% o sea cualquier enjuague bucal con clorexidina es bastante efectivo o enjuague bucal de humanos ¿cuántas veces al año se debe limar los dientes del caballo para evitar la formación de dontofitos? se dice que en los jóvenes no vamos a hablar de cuántas veces al año limarlos sino cuántas veces al año revisarlos abrir la boca del caballo revisarlo y cualquiera que sea el problema quitarlo puede ser puede requerir una lima o puede requerir una pinza o un levantador de encía en los animales menores de 5 años debe ser cada 6 meses por todos estos procesos de muda y erupción en los animales entre 5 y 15 años debe ser cada año y en los animales de mayores de 15 años puede ser cada 2 años por supuesto hablando de animales bien atendidos ¿sí? pero antes era lo contrario antes decían cuando yo empecé en la odontología de quinos te decían este oye no no sé vamos a regresar la boca este caballo no tiene 5 años está joven no creo que tenga problemas al contrario para que no tenga problemas como en los niños hay que atender la boca pronto entonces por eso cada 6 meses hay que estar revisando en menores de 5 años cada año entre 5 y 15 años y cada 2 años entre mayores a 15 ok esta fue la última pregunta sí porque el doctor Mariano tiene un compromiso no queremos robarle más tiempo te agradecemos mucho doctor su charla como siempre sí encantado y ahí estamos en el correo lo voy a dejar ver para este para quien pues tenga alguna pregunta o quiera alguna información con gusto se las mandamos ok gracias a estos comentarios y gracias otra vez Secretaría de Educación Continua este por por pues esta invitación ok a todos los asistentes les agradecemos su participación y los invitamos a seguir acompañándonos en la serie de conferencias que tenemos y los invitamos a visitar nuestro sitio web y nuestra página de Facebook donde se anuncian los eventos próximos gracias buenas tardes gracias hasta luego gracias gracias Gracias.